En las cosas del amor, en las cosas del amor, no hay un seguro para el dolor. En las cosas del amor, en las cosas del amor, no hay un seguro para el dolor. Soy un romántico, lo sé, viento, dan un espo y sol. Si mi mal me va a relojecer, yo me enamoro sin control. En las cosas del amor, en las cosas del amor, no hay un seguro para el dolor. En las cosas del amor, en las cosas del amor, no hay un seguro para el dolor. Más de una vez me equivoqué, pero también yo fui feliz. Más de una vez me equivoqué, pero también yo fui feliz. En las cosas del amor, en las cosas del amor, no hay un seguro para el dolor. En las cosas del amor, en las cosas del amor, no hay un seguro para el dolor. En las cosas del amor, en las cosas del amor no hay un seguro para el dolor Nunca me falta una ilusión, un buen amigo y un amor La vida siempre es para mí, una mujer y una canción En las cosas del amor, en las cosas del amor no hay un seguro para el dolor En las cosas del amor, en las cosas del amor no hay un seguro para el dolor Las cosas del amor, las cosas del amor, hay un seguro para el dolor Las cosas del amor, las cosas del amor, hay un seguro para el dolor